Frente a las cámaras de nuestro padrino observando su tele Ahí le va con Bachito su corrido y esto dice Ah si Los Ángeles, donde nací Y en Culiacán, donde crecí Recién nacido llegué ahí Pero en San Diego me establecí Y jamás olvido mi raíz La sierra de Badiraguato llevo en mí Me borró yo, manejaba Una panchí para pasear Y mis caballos para bailar Y era que a gusto la pasaba Y para ganar una feria Con mis parientes he hecho a va mecánica Que recuerdos que no se olvidan Junto a mi familia Pero no es fácil y se alabusa pa' mejor vida Y poco a poco empezó la adrenalina De repente me fui a enrolar Y el billete empezó a llegar Y me mandaron a secuestrar La gente no deja trabajar Pues la envidia es muy liviana Reces a mi familia Y aquí estoy pa' contar Compadre Adunó a mi esposa y cinco hijos Pa' mis varones Un saludo Rojo Rojo eres mi legado Con el queso Que de quien es lo suyo Pese el camino lo eligen Pero un consejo su vida No la desperdicien Y no se ocupa tanto Para ser felices Grupo Imperio Reservándose hasta el avacón Pachito